Bueno, antes de empezar con el video del día de hoy, quiero decirles que abajo en la descripción de este video van a estar unos acortadores Si entran uno de esos acortadores, le dan a... no soy un robot, después le dan a continuar Y después esperan 5 segundos y le dan al botón de continuar Si hacen eso, se los agradezco mucho y ahora sí, vamos con el video del día de hoy Antes de empezar, quiero decirles que este fanfic obviamente no me pertenece Todos los derechos a su respectivo autor a autora Su WhatBadOfFanFiction estará acá abajo en la descripción de este video Y ahora sí, sin nada más que decir, les dejo con el video Fico olvidado lo sé, y si quieren que lo traiga más seguido una meta de 90 likes Yo sé que podemos llegar y sin nada más que decir aquí les dejo el video Capítulo 14, peleas por medallas y cataratas 15 de enero, 6, 30, AM, Centro Pokémon El entrenador de Pueblo Paleta se encontraba actualmente practicando con sus Pokémon para su pelea de gimnasio Investigó un poco y la pelea también era un BS1 Escuchó también que la líder era hija de Koga el nuevo Elite 4 de Kanto Ella practicaba ninjutsu con sus Pokémon Haciéndola peligrosa en el arte de la pelea mano a mano El rubio había decidido que Kichi iba a enfrentar a la líder Para eso usó uno de sus MT el cual fue golpe aéreo Para poder pelear a corta distancia contra el Pokémon Veneno Su entrenamiento fue muy temprano y Leaz aún seguía dormida junto a Meliodas La chica aún sonreía tres días después de haber ganado su quinto listón y entrada al Gran Festival Ellos habían quedado que viajarían juntos hasta Isla Canela donde la rubia viajaría a Pueblo Paleta Para prepararse para el Gran Festival, serían unos dos meses viajando juntos según habían estimado Después de su entrenamiento, se alistó para descansar y salir un rato Era fin de semana y Leaz no se levantaría hasta después de almuerzo Se llevó su consola y jugó su juego favorito hasta casi las 3 de la mañana Y era seguro que el Pokémon Dragón se había quedado a ver jugar a su madre Él quiso ir a la zona Safari para saber si podía encontrar un Pokémon raro en la zona Había escuchado que se avistaron a un Lavitar y un Dratini Arceus incluso se escuchó que habían visto un Goom y un Pokémon muy raro en Kalos Eso era lo más raro Se habían encontrado ya Dratinis en la zona en ovaciones Los Dragonite venía a dejar sus crías a esta zona segura Cuando ya podían cuidarse era increíble verlos bailar Si los rumores eran ciertos los Pokémon que podían encontrar ahora eran aún unos bebés Y no podían batallar pero sería interesante atraparlos El Rubio sabía que si lo hacía lo podía mandar al rancho para que la Tiranitar de su madre lo cuidara y entrenara Su madre tenía muchos Pokémon que por todas las regiones Algunos de sus Pokémon no tenían pareja y necesitaban pasar cariño y él quería un Larvitar Tal vez Leaz consideraría atrapar un Pokémon que no fuera tipo planta por una vez El Rubio pagó la entrada por dos horas Era increíblemente que pudieras pedir y pagar por acampar en la zona Safari Para poder ver a los Pokémon nocturnos que habitaban en ella El Rubio pasó caminado hasta unas cataratas alejadas de la entrada Es más tomó un camino que no había en el mapa que le prestaron El Rubio se quedó maravillado por las cataratas cuando notó un grupo de Pokémon bailar en el lago Donde caída la catarata junto a un grupo de otros admirando la danza Pudo ver a unos tres Dratinis bailar y solo un Larvitar escondido detrás de una roca El Rubio se fue recordando el camino Él volvería luego con su amiga Lastimosamente no vio como un tipo enmascarado lo vio salir del lugar Tiempo después el Rubio encontró a su pelo miel sentada en el patio del centro Pokémon Viendo jugar a Natsu y Meliodas era bonito verlos El Rubio saludó al grupo y se sentó junto a la chica para contarle lo que hizo hoy Prometiendo que la llevaría a esas cataratas después del almuerzo Zona Safari ese mismo día, 3.30 de la tarde La pareja y el Pokémon bebé entraron a la zona Safari pagando por todo un día Ellos querían quedarse a dormir en las cataratas Ella creía que era romántico y él quería ver a los Pokémon que vivían en esa área para ver sus rituales nocturnos Eran Pokémon raros en canto En los tres, Leav, Naruto y Meliodas el Gible Llegaron y prepararon sus cosas para acampar Increíblemente esa área no era visitada por los visitantes de la zona Safari Y los Pokémon miraban asombrados y felices Bueno excepto por el Larvitar tímido y una Dratini que se veía nerviosa Los otros Dratinis se acercaron a la que estaba nerviosa Y fueron a jugar con el Gible asombrando a los entrenadores El Rubio y ella solo traían un Pokémon cada uno Bueno el Rubio traía técnicamente dos Ya que Meliodas no podía pelear al tener unas semanas de haber salido del huevo Kichi y Leafeon fueron los traídos Para defenderse si cazadores o ladrones entraban a la zona Cosa que era muy rara El Uzumaki se acercó con unas galletas Para darle al Pokémon Roca que estaba escondido aún El Pokémon tímido se acercó y las tomó para volver a esconderse El Rubio sonrió y lo entendió le recordó a Luna Cuando la conoció que era un poco tímida Ellos se divirtieron jugando con sus Pokémon Y cenaron junto a los Dratinis La Dratini al fin le tomó confianza a ambas Y se recostaba junto a la chica Y estaba le daba una sonrisa acariciando su cabeza Y Meliodas reía y abrazaba a la Pokémon Dragón Lo que sorprendió al Rubio fue ver a dos Pokémon que conocía muy bien El tímido Larvitar se puso al lado del entrenador Que le dio galletas viendo ambos Pokémon con una cara seria Pero se le veía asustado esto sorprendiendo al Rubio Mask Así que nos vemos nuevamente niño Dijo el cazador que se había conocido en la ruta 6 Naruto Cazador Mask murmuró enojado el Rubio Sorprendiendo a Leaz y asustándola un poco Leaz ¿Cazador? Pregunto viendo al chico Naruto Si un cazador El busca Pokémon raros y los vende a gente mala Dijo el enojando a Leaz Mask Si, si muy bien niño dijo aplaudiendo Tenemos asuntos pendientes Pero mira dijo señalando al Pokémon Tierra y Roca Que estaba a la par del Rubio que dio un paso atrás No el pequeño que la gran tiranitar del monte plateado salvó Y los Rangers salvaron y vinieron a saber aquí Dijo el sonriendo burlonamente ¿Sabes que le pasó a tu madre? Yo la M-A-T-E jajajajajanajaja Le dijo riendo como loco asustando al Pokémon Naruto Eres asqueroso dijo el Leaz Asesino, hijo de Dolariporciento Arroba Le dijo la chica sorprendiendo a ambos Mask Tienes carácter pero me llevaré a todos estos Pokémon Ya tengo clientes para ellos Dijo el cazador Sus Pokémon avanzaron poniendo listo para pelear O un Domus a lanzallamas y usar en garra umbría Dijo el Leaz Corran dijo agarrando al Gible y corriendo Está junto a la Dratini Naruto corrió y miró atrás viendo como el Larvitar iba a ser golpeado por la garra umbría del oso Y este regreso poniéndose en el camino de esta siendo el golpeado por el ataque fantasma Esto sorprendió al Pokémon Tierra y al cazador lo hizo reír Por otro lado Leaz estaba asustada y preocupada que solo pudo gritar el nombre del Uzumaki El Pokémon Tierra lloró al ver como lo había salvado el Rubio Esto le recordó como su madre lo había salvado a él igual para que pudiera huir Esto hizo que lanzara un poder pasado al Pokémon frente a él sorprendiendo a todos Esto le dio tiempo a Naruto para sacar a Kichi que salió preparado para pelear El pequeño Gible corrió al lado de su padre Él iba a ayudar aunque no fuera poderoso Leaz y los Dratini también se pusieron en posición de combate La chica sacó a su Leafeon Grimm para pelear Esto sorprendió al cazador que sacó a un Pokémon más volador negro que llamó Onchcrow Naruto Kichi Hidropulso sobre Undoom dijo este Bástate serio con una cara que decía que le dolía Leaz Grimm usa hierbalazo en ese oso, dijo enojada Y termina con hoja aguda ordenó con el seño fruncido Mask Hiperrayo Ursaring, Lanza Llamas, Undoom y Onchcrow pájaro osado dijo el serio con una sonrisa Unos Dratinis usaron Hidropulso contra el Pokémon Fuego Y otros usaron Furia Dragón contra el Oso y Larvitar y Meliodas Gible, usaron Roca Afilada contra el Pokémon Pájaros que venía en picada con una energía plateada cubriéndolo El Hiperrayo del Oso impago La Furia Dragón creanso una nube de humo que aprovechó enredo al Pokémon normal con su hierbalazo Para después golpearlo con su hoja aguda y sorprendentemente ella Dratini amiga de Leaz Uso velocidad extrema contra el Oso mandándolo a volar Kichi lanzó el Hidropulso dándole esta vez al Lobo de Fuego que lo hizo retroceder gruñendo de dolor Onchcrow cayó al suelo al no poder esquivarlo El cazador se enojó y vio que no podía ganar contra un grupo grande de rivales Sabiendo que los Guardias y Rangers llegarían pronto tiró una bomba de humo y escapó junto a sus Pokémon Leaz sonrió juntos a todos los Pokémon, menos Larvitar que observó al Rubio que caía al suelo gritando de dolor Esto alarmó a todos y Leaz junto a Kichi se lo llevaron a la salida de la zona Safari para ir al centro Pokémon Ellos no notaron que la Dratini y Larvitar lo siguieron abandonando la zona Safari Con ellos acompañan hasta el centro Pokémon 16 de Enero, 10 de la mañana, centro Pokémon Leaz llevó al Uzumaki al centro Pokémon quien fue hospitalizado para mantenerlo en observación Solo fue el golpe pero perdió algo de sangre el Rubio La chica se quedó junto a él toda la noche Ella le había avisado a su familia y le dijeron que si pasaba algo más Lo llamaron no podía ir ahorita mismo a Ciudad Fucsia Larvitar estaba escondido debajo de la cama del Rubio La Pelomiel no se había dado cuenta Pero el Pokémon Dragón del Rubio, si quien le sonrió y se quedó callado Naruto Ouch, eso se dolió dijo abriendo los ojos Volteó a ver y notó que estaba en el centro Pokémon Vio que estaba junto a él Leaz cuidándolo Me alegra que estés bien Que bueno que no te haya pasado nada No me lo perdonaría Dijo el Rubio Acariciando el pelo de la Rubia Él se acercó y le dio un beso en el mejilla a la Rubia El chico también notó que había alguien viéndolo debajo de la cama pero lo ignoró Vamos Leaz es hora de despertar Dijo moviendo a la chica tratando de levantarla MMM Leaz y Nata está aquí a punto de besarme Bromeó el Rubio y lo sorprendiéndolo por como la chica se levantaba enojada gritando Leaz Aléjate de mi chico mosca muerta Grito enoja Buscando a la originaria de Kalos Mientras abrazaba al Rubio protectoramente punto ñ Luego se dio cuenta Narukun dijo llorando en el pecho del Rubio Vaca, me asustaste como se te ocurre saltar así Lloró Naruto Tenía que salvar al Larvitar Dijo acariciando su cabeza Si no lo hacía sentía que no era yo Que estaba cambiando durante el viaje Dijo levantado la cara de la chica que lo miró a los ojos Si no ya no era el Narukun de mi Vime No era el chico que se enamoró de la pequeña Leaz Que usaba esos gorros raros en Pueblo Paleta Dijo sonrojando a la chica para darle un corto beso en los labios Leaz Si ya no serías el idiota que me gusta Dijo ella bien roja Naruto a que somos Esto llamó la atención del chico que la vio raro Digo no hemos oficializado nada Nos hemos besado y salimos en citas cuando estamos solos Pero no se si somos oficialmente parejas Le dijo Naruto Bueno yo creía que éramos novios Dijo el y la chica lo volteó a ver Bueno ya sabes habíamos prometidos que seríamos pareja Después de nuestra primera cita que ya tuvimos en Pueblo Paleta en Navidad Dijo el chico y ella lo vio Pero si es necesario que lo haga formalmente te lo preguntaré ¿Serás mi Nopia Leaz? Le pregunto el chico y esta sonrió besándolo con cariño en los labios 23 de Enero 2 30 PM Gimnasio de Ciudad Fucsia El chico estaba esperando al líder en su lugar en el campo El rubio había descansado la semana completa Para estar listo para hoy sería su combate por su quinta medalla de gimnasio Con eso podrían seguir su viaje Mientras esperaba recordó como Leaz había capturado la Dratini Que la siguió fuera de la zona safari Quien llamó Wendy por Fairy Tail El rubio también había notado como Gible comía el doble Y guardaba la segunda tanda de su comida Y se iba afuera a comer También regresaba cansado Una chica de pelo morado y vestía de negro en un traje niña Era la líder Sachiko que habían visto en el concurso de Leaz Ella se posicionó y el referí explicó que sería un combate un BS1 Sachiko Sacas primero retador Dijo ella y Naruto asintió Naruto Sal Kichi Dijo sacando su frogadier Shinny Sachiko Así que un frogadier E Dijo ella Bien Sal Toxicrac asombrándola al rubio No sabía que ella tenía un Pokémon raro encanto Que tú tienes un Pokémon inicial de Kalos Te sorprende que yo tenga un Pokémon veneno de Shino Dijo haciendo reír a todos el rubio Sacó su Pokédex y apuntó a la rana morada Pokédex Toxicroac el Pokémon boca tóxica Sus garras segregan una toxina tan potente Que un arañazo puede ser mortal Es del tipo veneno barra lucha No se conocen sus movimientos Terminó la Pokédex Sachiko Empecemos con puya nociva Dijo la líder Naruto Golpe aéreo para pelear mano a mano con tu katana Dijo el rubio El Pokémon venenoso se acercó con sus garras Brillando en púrpuras Y se acercó para pelear cuerpo a cuerpo El Pokémon agua creó su katana de hielo Y corrió hacia el Pokémon veneno con sus pies Y manos brillando emplateado Y para golpearlo con su golpe aéreo Los puños chocaron y ellos se tiraban golpes El Pokémon venenoso tenía ventaja Gracias a su tipo lucha Pero el Pokémon celeste Gracias a su golpe aéreo Era muy ágil Ambos estaban empatados en este momento Sachiko Usa bomba lodo y pulso umbría Le gritó la líder al Pokémon que sonrió Naruto Hidro pulso contra el pulso umbrío Y congela la bomba lodo con rayo hielo Dijo este El Pokémon veneno tiró residuos En forma de pelota de su boca contra el aire Mientras al mismo tiempo de sus brazos Lanzaba un pulso oscuro de Asia Kichi El Pokémon del rubio lanzó de sus manos rápido Su pulso de agua hacia el pulso umbría Ganando el oscuro A que todavía se dirigió hacia él Que giró en suelo esquivándolo La bomba lodo caía hacia él Quien la congeló con el rayo hielo Que caía al suelo quebrándose Sachiko Bueno tienes buenos ataques a distancia Así que combinación de puño drenaje Y puya nociva Ordenó la Kunoichi Naruto Golpe aéreo y usa tu katana para defenderte Respondió el rubio a la estrategia de la líder El Pokémon rana venenoso con su puño izquierdo Brillando en rojo y verde con su puño derecho Brillando en púrpura Kichi iba a toda velocidad con sus brazos y pies Brillando emplateado con su katana de hielo en mano Ellos pelearon como lo habían hecho anteriormente El Pokémon agua peleaba con velocidad Y estaba tomando la ventaja Había golpeado con sus pies el cuerpo del Pokémon de la líder La cual se empezaba a ver un poco cansado y dolido Fallando ya sus golpes Pero le acertó su puya nociva Envenenando al Pokémon del rubio Sachiko Bien esto se acaba Usa puya nociva y pulso un brillo A corta distancia le ordenó la líder Quien notó como el Pokémon azul Se veía un poco agotado que empezaba a brillar en celeste Naruto Hielo katana con golpe aéreo Ordenó el chico Viendo como torrente la habilidad de Kichi Se activaba y aumentaba sus estadísticas 4 Ambos Pokémon corrieron hacia ellos Y el puño nocivo fallaba Porque la katana de hielo desvió el ataque del Pokémon venenoso Que creaba su pulso oscuro que fallaba gracias a la habilidad del que tenía por el golpe aéreo El Pokémon agua golpeaba con su katana en los pies Haciendo caer al Pokémon morado y lo atacaba con rayo y hielo Que lo mandó al aire y este lo remató con su golpe aéreo en aire Que lo hizo caer noqueado al suelo Referí Vestido como ninja Toxicroak de la líder Sachiko ya no puede continuar El ganador es el frogadier del retador Naruto dijo el levantando su bandera hacia el rubio Meliodas y Leafen Las gradas saltaron y aplaudieron por la victoria de Kichi y Naruto Larvitar que estaba escondido cerca de la puerta Sonrió asombrado por la fuerza del rubio y su Pokémon Sachiko Felicidades Naruto San dijo haciendo una reverencia Y tomaba la medalla alma para entregarla al rubio Te entregó la medalla alma del gimnasio de ciudad fucsia Terminó la pelo morado que vio como el chico guardaba su medalla en su porta medalla Naruto Gracias por la batalla Dijo el haciendo su reverencia y retirándose del lugar con Leafen Meliodas que lo felicitaban y un Pokémon lo seguía Cosa que observó al rubio MMM ¿Puedes salir de ahí? Le dijo el rubio Mientras el y Leafen volvía a ver hacia atrás Y Larvitar se acercaba al rubio Y le tiraba su ropa Él se agachó y le dijo ¿Qué quieres amiguito? Le pregunto sonriendo Y el pequeño señalaba las Pokébal Del rubio le entendió y sonrió ¿Quieres venir conmigo? Dijo sacando una honorval de su mochila El pequeño sonrió y tocó la bol blanca Entrando en ella siendo atrapado El rubio sonrió registrándolo en su perfil Gracias a su Pokédex Sacó al pequeño para ponerle nombre Todos mis Pokémon tienen un nombre Te llamaré MMM Link ¿Qué te parece? Leaf y el Pokémon Roca sonrieron Y el rubio lo guardó para seguir su camino 6 23 de enero 3 45 PM Centro Pokémon de Ciudad Fucsia El rubio y la peli miel estaban en el patio del centro Pokémon Leaf estaba limpiando a todos sus Pokémon Mientras Link El Larvitar Meliodas y Natsu jugando Esa Pokémon Fuego era muy cariñosa Le gustaba ser niñera según parecía Aunque era normal para las Charmeleon y Charizard Embras eran protectoras con las crías Algunas incluso se adoptaban Pokémon Bebé Que quedaban huérfanos Pero Leaf y Naruto aún no decidían a dónde irían para continuar el viaje Naruto Entonces vamos a Ciudad Azulona o a la Isla Canela Dijo Leaf Pues creo que ir a Ciudad Azulona por barco Otra vez le dijo sonriendo Naruto Bueno sería gastar dinero en transporte Dijo Revisando cómo iba su presupuesto Desde que viajo no había gastado mucho Pero si había ganada Solo gastó en boletos de Pueblo Paleta a Ciudad Fucsia Bien tendríamos que ir al puerto para ver cómo saldrían los boletos Cariño Le dijo en forma coqueta a Leaf que se sonrojó y asintió Los chicos decidieron ir mañana para descansar hoy Y ver si podían zarpar el día de mañana 24 de enero 11 AM Puerto de Ciudad Fucsia La pareja estaba esperando en el barco Habían comprado los boletos temprano Y el barco zapaba hoy Y llegarían mañana a la ruta 16 Donde había un puerto pesquero que recibía a la gente Y la llevaba a Ciudad Verde Para hacer las compras en el centro comercial O a jugar al casino Ellos estarían viajando todo el día Así que comerían en el barco Y el mismo daba una función en la noche Así que decidieron tener una velada romántica Como primera cita oficial Después de su recién oficial noviazgo Ellos disfrutarían antes que Leaf tuviera Que regresara Pueblo Paleta Para prepararse para el gran festival Como él lo haría antes de la liga en mayo Si conseguía las medallas a tiempo 25 de enero 11 AM Puerto pesquero de la ruta 17 Los chicos bajaron del barco listos Para continuar su viaje a Ciudad Azulona Y este sería la parte más difícil del viaje Porque el rubio sabía que Leaf Se cansaba rápido al caminar Y estaban a unos 75 kilómetros de la ciudad Así que debían caminar y encontrar un lugar Para acampar conociendo a su chica Llegarían mañana al mediodía a la ciudad Ellos seguían su camino platicando Y preparando la estrategia del rubio Para el gimnasio del tipo planta Natsu era definitivamente que ser la estrella El rubio estaba pensado que sería perfecto Que Yuki también peleara Además sería la perfecta ocasión Para su debut en las peleas La pequeña zorra de Alola En tamaño porque tenía la edad de Natsu y Kichi de 3 años Luna y Yasura tenían 2 Y Link tenía 10 meses Meliodas apenas cumpliría un mes 3 del próximo mes Según la Pokédex Ella tenía muy buenos ataques tipo hielo Y sus movimientos eran rápidos Bueno ella era la más rápida de todos sus Pokémon Él ya tenía 7 Pokémon 5 con él y 2 en el rancho Aunque pensó mandar al Arbitar Para que entrenara con la Tiranitar de su madre Y lo cuidara Para un Pokémon se su especie todavía era bebé Llegó la noche y ya estaba a 20 kilómetros Y actualmente se encontraban en la ruta 16 Era raro ver que esas dos rutas Estaban conectadas y en verdad eran pequeñas Para pasarlas comieron y se fueron a dormir Después de darle de comer a Meliodas Que viajó en los brazos de Leaz Por un tiempo antes de ir en la mochila de rubio Dormido el resto del tiempo 26 de Enero 2 PM Centro Pokémon de Ciudad Azulona La joven pareja llegó a la ciudad hace unos minutos Y se fueron a conseguir sus cuartos al centro Pokémon El rubio estaba emocionado Tenía pensado retar el gimnasio la semana que viene Para poder entrenar y preparar su estrategia Contra el hola líder del gimnasio También aprovecharía esa semana con su novia Sería la última semana que ellos viajaran juntos por un tiempo Más Esta historia continuará Fin del capítulo 14